FESTIVAL INTERNACIONAL DIGITAL DE LA MEMORIA MEMORARTE FESTIVAL INTERNACIONAL DIGITAL DE LA MEMORIA Buenos días en Colombia, buenas tardes en Europa. En nombre de Memorarte Fest 2020, organizado por el Nodo Italia de apoyo a la Comisión de la Verdad de Colombia y como homenaje y reconocimiento a las víctimas del conflicto armado en nuestro país, tenemos el gusto de darles la bienvenida a la primera muestra de cine social, juvenil y comunitario a realizarse en este canal digital del 27 al 30 de noviembre del año en curso. Esta selección, en su mayoría cortometrajes, son atinentes a las temáticas de verdad, memoria y conflicto, pero el interés de sus trabajos audiovisuales no es solo la materia de la que se ocupan, sino el valor y el espesor del activismo social y ciudadano que implica la visión de sus autores. En el caso del cine comunitario, se trata de creaciones que nacen en la entraña misma de las comunidades comprometidas desde y por las mismas, ejercicio legítimo democracia de ciudadanía e instrumento de expresión, intercambio, diálogo y pedagogía social para la redignificación y la organización y desarrollo de los territorios y sus habitantes. En este contexto reconocemos el aporte de los realizadores independientes que participan en esta muestra. A ellos y a los colectivos de cine comunitario juvenil en Colombia y a los realizadores de cine social en Europa debemos esta experiencia que iniciamos hoy durante cuatro días. Un viaje doloroso por la realidad de la devastación que ha dejado nuestra sociedad, el conflicto armado y la guerra, no solo en nuestro país, sino en otras realidades como en el Yemen, la Etiopía y los países del Este. Pero que también es un viaje de esperanza porque estas historias de resiliencia son luces que visibilizan una humanidad que resiste y lucha con su talento y su sensibilidad a través de la cultura y el arte por la reconstrucción de afectos y tejidos sociales y espirituales que reivindican valores de construcción de paz por una sociedad colombiana mejor y con oportunidades para todos. El día de hoy iniciamos con el primero de dos conversatorios sobre memoria, verdad, conflicto y cine comunitario moderados por Janet Gallego, directora del Festival de Cine Alternativo de Ciudad Bolívar y por la profesora María Teresa Muñoz Pico, docente investigadora de Uniminuto y con la excelente participación de diversos colectivos de cine comunitario del país y del exterior. No nos queda sino agradecer a los creadores y a los espectadores que hacen posible esta muestra, incluyendo a los realizadores extranjeros de nuestra ventana internacional y desearles, como se dice en Italia, buena visión. Gracias. 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 trayectoria, es un documentalista colombiano, ha recorrido Nariño, Magdalena, Santander, San Vicente del Caguán, o sea, haciendo y documentando todo lo que ha sucedido en torno a los procesos de paz y a las violencias también como que han surgido. Y la profetera es del cine, desde la comunicación social propiamente y desde la investigación para el cambio social y desde la academia, busca como tal contar historias, historias que a veces también parecen estar ocultas, pero que hay como la necesidad de traerlas ahí a la luz. Y así está como Tikal Producciones, que es un chico que trabaja en el barrio Siloe, en Cali, y que tiene obviamente producciones audiovisuales con las cuales ha reflejado también la violencia de este país, tiene procesos que siguen incidiendo en mostrar y en visibilizar las apuestas comunitarias que se tienen y cómo llegar a otras transformaciones y a esa construcción de la verdad que todos quisiéramos llegar, pero desde las voces de muchos, porque a veces sentimos que tenemos pues solo una voz visible y es a veces la que nos pues muestran los medios masivos de comunicación. Entonces quisiera obviamente empezar pues preguntándole a Felipe Paz, que ha recorrido pues todos estos lugares de Colombia, cómo ha sido su experiencia al entrarse en los territorios, o sea, qué receptividad hay, si de una u otra forma entendemos que tú vienes desde afuera a integrarte en un territorio, a narrar una comunidad que quizás no te conoce, pero cómo a través de esta recopilación de imágenes te vuelves cercanos a ellos. Sí, yo creo que eso empieza fundamentalmente a partir de construir confianza, eso es lo primero, y que la gente sienta, o sea, eso no se finge, eso se comunica, que la gente sienta que tú no estás utilizándolos, ni aprovechándote de su dolor o de su historia dramática de lucha, de muerte, de sufrimiento, de triunfo, de lo que sea, para darte champú, como diría el compañero de Tikal, como dicen allá en Tikal. Entonces creo que eso es lo primero, lo primero es que la gente sienta, y no solamente sienta, sino que lo vea en la práctica, que tú no eres un buitre que llegó ahí a, como un carroñero, alimentarse de su dolor, que eso es una cosa gravísima, y en eso ha caído todo el mundo, desde los noticieros hasta gente bien intencionada, de la izquierda, de los liberales, de la gente, sí, como decía antes, bien intencionada, que en últimas caen en esa narración casi que necrofílica de lo que es la violencia, ¿no? Entonces contemos muertos, y contemos horror, y contemos crímenes, y contemos la atrocidad cotidiana que es este país estallada, pero no hablemos de la resiliencia, no hablemos de los líderes, no hablemos de los hombres y mujeres del común, que mantiene esta lucha cotidiana. Entonces, yo creo que mi trabajo, a lo largo de más de 30 años, se ha centrado más, es en las historias de estas personas desconocidas, de esas personas que mantienen a sus comunidades desde la base, y que mantienen esta, así suene al lugar común, siúdico, como dicen los chilenos, que mantienen la llama viva. Entonces, esa ha sido como mi población protagonista, o la población protagonista de mis historias, la gente del común, nosotros. Sí, entendemos obviamente que los procesos que estamos aquí, y que el cine comunitario y el video participativo, se acerca mucho a las comunidades, y creo que eso es lo que vemos obviamente priorizar y mostrar hoy, cómo a través de estos ejercicios nos acercamos realmente a la gente, y les damos esas posibilidades de que sean ellos los que tengan la voz para contar aquello que sienten en el corazón, porque también, obviamente nosotros desde el territorio hemos vivenciado que a veces los medios vienen, nos entrevistan, y luego acomodan esta realidad, lo que ellos quieren mostrar. Entonces, lo que vemos obviamente importante es poder tener la recolección de este material que hable desde esta esencia colectiva, desde esto que las comunidades realmente se sienten representadas. Entonces, no sé si Tical, aquí Eduardo nos quiere contar realmente cómo se ha vivido esa experiencia, o cómo la han vivido ustedes. Bueno, pues, Cali es también un epicentro, pero también toda la región, en relación de los diversos procesos que hay de memoria, como tal, pero de cara también a las mismas comunidades, frente a los mismos sucesos que hemos vivenciado, ¿no? Si yo me voy a la historia de Cali, pues hemos tenido muchos momentos donde la violencia, pero también la estructura de Estado que tenemos, ha hecho un ejercicio de represión y a callar las palabras, ¿no? Frente al lugar de los jóvenes, frente a circunstancias que vivimos, por ejemplo, en el 98, donde los jóvenes no podían salir después de las 8 de la noche a la calle, pues porque había grupos de milicias, que es una historia que hemos vivenciado en Colombia y se nos ha olvidado como tal. Ahorita, inclusive con los con los sucesos que acabaron de pasar del asesinato de cinco niños en el distrito de Agua Blanca, donde cuando nos, cuando se relata esa historia desde los medios de comunicación, pues es muy evidente que a quienes capturaron no son los responsables como tal, pues porque se ve en la estética, en cómo abordan el allanamiento, y son cosas que requerimos cada vez más urgente que los medios comunitarios, el cine comunitario, pero también otros procesos que sean en el país y en la región de Latinoamérica, pues estamos llamados a construir memoria, pero que también eso sirva como un elemento para relatar este presente que estamos teniendo y de cuál es el lugar que nosotros requerimos tener ahí los ciudadanos, porque es fundamental que estos procesos conlleven a que como ciudadano yo asumo una responsabilidad y tengo un punto de vista de los sucesos a partir de estos registros, pero también de cómo se dan las cosas en nuestras comunidades, y que nos aventuremos también a este ejercicio de la paz como una oportunidad para nosotros, pero también como un legado para las próximas generaciones. Eso es como súper claro, hay como con lo que finaliza Eduardo, que esta es una memoria que debemos recoger para las próximas generaciones, porque siento que sí hay una historia en el conflicto colombiano que ha sido fragmentada y quizás politizada, que quieren obviamente que la veamos desde cierto punto de vista, entonces recoger toda esta memoria y ponerla a disponibilidad como de bibliotecas, juntas de acción comunal, centros culturales, centros de memoria, es lo que realmente posibilita que obviamente si se empiece a construir una memoria colectiva como desde la base, desde otras miradas. Anjim, cuéntanos tú ahí desde Ciudad Bolívar, este lindo y hermoso territorio que habitamos, un territorio de paz, cómo a pesar de que ha sido tan impregnado por la violencia, cómo también existe tanta apuesta social que le muestra esa otra realidad a las nuevas generaciones. Hola para todos y todas. Bueno, acá desde Estados Unidos hay luchadora Loma de Ciudad Bolívar. Ha sido bien importante porque pues es en esta historia fragmentada que hemos venido hablando, pues se construye también esta localidad a raíz del conflicto armado en el país. Entonces eso genera que quienes empiecen a habitar esta localidad pues sean personas que buscan un nuevo horizonte, una nueva forma de vida, poder iniciar desde una vida la cual les fue arrebatada en sus territorios. Por eso también Ciudad Bolívar es habitada por personas de todas las regiones de Colombia. Entonces eso también gestó que las primeras personas pues que estuvieran habitando acá necesitaran juntarse un poco para construir sus primeras casas, sus primeras calles. Eso pues ha sido no solo la historia de Ciudad Bolívar, sino en muchos lugares en el país, pero lo que ha generado que podamos ser un poco más hermanos en el territorio ha sido poder juntarnos desde la diferencia también, que no es fácil tampoco porque la diferencia ha generado grandes eventos catastróficos en el mundo, ¿no? La diferencia pues genera que queramos de pronto dañar al otro por pensar diferente, ¿no? Entonces estas diferencias de lenguas, de culturas, de formas de desarrollarse socialmente, en últimas pues necesitaban algo común, ¿no? Y era pues iniciar una nueva vida. Entonces contar nuestras historias para poderlas transformar desde nosotros que somos esos del común. Entonces creo que ha sido bien importante. Yo creo que lo más importante es que lo hemos podido hacer un poco desde el conocer nuestra memoria, no solo para llorarla, sino para saber por qué se gestan estas, por qué está la necesidad de buscar una alternativa, por qué está la necesidad de juntarnos. Así es. Así es. O sea, creo que sí somos muy partidarios de eso y creo que unirnos con los que podemos llamar buenos o malos, negros o blancos, verdes o amarillos o rojos y azules, es lo que realmente va a posibilitar que creemos un mismo lenguaje. Por eso siento obviamente que también desde la academia, el contarnos a nosotros, obviamente que Felipe también nos, como que me hace recurrir a pensar que quizás hay que tener unas sensibilidades propias para poder entrarme en ese territorio y que quizás como academia también es necesario pensarse cómo acercarme al territorio y no quedarme solo desde la institución, que desde ese punto está ubicada la profesora Tere. Entonces siento que si nos puede contar un poco cómo es este acercamiento tuyo, cómo es estar con los chicos, con los jóvenes en los semilleros y cómo es ir a las comunidades y cómo también relatar esas realidades locales desde la academia es posible. Bien, no quiero centrarme como en lo conceptual porque no ha sido mi ejercicio, realmente mi ejercicio ha sido más la experiencia desde mis semilleros, semilleros de investigación, yo soy investigadora de la Universidad Minuto de Dios y las investigaciones se han centrado más en las comunidades y en este ejercicio y en este ejercicio del audiovisual participativo y comunitario. ¿Y por qué con ellos? ¿O por qué con este grupo de chicos? Porque unos son audiovisuales y cuando yo inicié el ejercicio empecé con realizadores audiovisuales, acá en la Minuto hay realización audiovisual y esos chicos yo me daba cuenta que salían a la calle como que sin rumbo, o sea, hey, vamos a coger la cámara, cojemos la cámara, cojemos la cámara, registremos, hagamos la foto y yo decía, detrás de esto, ¿qué hay en la cabeza de estos chicos? O sea, es registrar por registrar, es hacer una toma por hacerla, entonces empecé como en ese ejercicio y de que ellos comprendieran realmente qué es lo que van a hacer, como que en ese trabajo y en ese proceso de que detrás de la cámara hay mucho que contar. Entonces empecé, fue cuando nos acercamos precisamente a Ojo del Sancocho y en ese ejercicio ellos quedaron súper encarretados porque estaban haciendo ya la, el potocine, la cine, la, 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 la casa de cine, ¿cómo se le decimos? Potocine, sí creo que es. Y entonces ellos se encarretaron y se dieron cuenta que realmente había otra manera de hacer el audiovisual. Yo ya venía con mis reflexiones, entonces ahí empezamos, luego ya iniciamos nosotros, ya conformamos el semillero de investigación y el semillero de investigación se llamó Mateo Rizo, se llama Mateo Rizo precisamente porque en ese momento asesinan a un estudiante que estaba en la universidad, iba para la casa y lo asesinaron y yo estaba gestando ese semillero, entonces yo dije, en memoria del estudiante se va a llamar Mateo Rizo. Y Mateo Rizo empezó a crecer, a crecer, a crecer con la mirada de las cámaras y de la reflexión y de todo esto, empezamos a llegar a territorios como Altos de Cazuca, luego ya hicimos una salida a CBT, en CBT ya encontramos un colectivo de comunicación que realmente igual que en Cazuca son colectivos que nacen y suben a partir de la diferencia del otro. Nacen a partir de esa, de querer resignificar esos conflictos, de querer mostrar sus problemas de otra manera y es la cámara y son las herramientas, son los micrófonos, los que les permite realmente hacer y resignificar sus conflictos. Entonces con el semillero ha sido un ejercicio súper bonito, igual con mis estudiantes en las clases, igual las investigaciones que hacemos siempre van dirigidas con y en la comunidad. Y pensando juntos y colectivamente, cuando llegamos a una comunidad es como pares. Y reflexiono un poco en lo que dice, traigo un poco en lo que dicen ustedes mismos, que es no llegar como buitres, como lo decía Felipe, y mirar cómo transformamos esa información, esa es la realidad de ellos. Y la academia no viene aquí a sacarle la sustancia a ellos y a sacarle la vida a ellos para hacer lo que queramos. No, yo creo que el ejercicio de la academia es en acompañar, a reflexionar sus problemas y a resignificar sus problemas. No es llegar a sacar información para hacer con esa información lo que se quiera hacer, sino que realmente, pues, de alguna manera es que lo transformen, que resignifiquen, que lo utilicen para ello. Porque es su territorio, porque es su comunidad y pues ese es el ejercicio el que estamos haciendo. Bueno, pasando como a esta siguiente pregunta, sí me gustaría también que Felipe iniciara como contándonos cómo ha sido, pues, cuando te acercas al territorio, que hay alguna situación reveladora del conflicto que quizás no se ha mostrado, que quizás alguien la cuenta frente a cámara, o que quizás también hay un quebranto y que a veces vemos como que mostrar a través del cine historias dramáticas, pues, no significa mostrarlos también ahí como con este sufrimiento, pero obviamente vemos que tus productos audiovisuales sí reflejan mucho, o sea, sí se puede conectar uno con lo que está pasando en el territorio, con lo que le está sucediendo a esta persona. Después de hacer ese ejercicio, de registrarla nuevamente, o sea, creo obviamente que por el ejercicio que nosotros hacemos no es entrevistarla y luego chao, como ya lo hemos mencionado, pero cómo se continúa la comunicación con estos protagonistas, con estos que han tenido que enfrentar tan de cerca la guerra, cuál es el acompañamiento que nosotros desde el cine comunitario nos atrevemos a hacer, o sea, cuál es el acompañamiento que tú desde la propuesta del audiovisual participativo de construcción de memoria de tejido social, pues, cuál es ese acompañamiento que das vos a ellos. Sí, bueno, por una parte, yo no trabajo como miembro de ningún colectivo o de una organización mayor, soy más como personaje individual, yo hago mis producciones, mis trabajos, generalmente son historias que se me ocurren, busco financiación, en fin, y las produzco independientemente, o otras veces trabajo, por ejemplo, para el CINEP, que ahí fue cuando conocí a María Teresa, o con el Centro Nacional de Memoria Histórica, cuando era un Centro Nacional de Memoria Histórica, no es este engendro que han creado ahora para justificar la narrativa oficial del horror. En fin, entonces el caso es que para mí es muy difícil hablar como a nivel colectivo, no sé si esto queda claro, yo hablo de mi experiencia como persona, entonces, ¿qué sucede con estos personajes que han sido protagonistas de mis trabajos? Por lo general, continuamos siendo amigos, establecemos una cercanía muy especial, porque muchas veces, inclusive compartimos juntos situaciones de peligro, cosas que realmente lo unen a uno muchísimo con las personas con quienes está trabajando, y que hacen que esa distinción, en la que no creo además, entre sujeto y objeto, se desvirtúe totalmente, y tú te vuelves simplemente un actor más en un proceso. Entonces, digamos que mis trabajos han servido para eso, para que la comunidad se los apropie, sienta, como es la realidad, que son trabajos de ellos. Mis documentales, a pesar de que salga el crédito, no es Felipe Paz, hizo la comunidad de tal o cual lugar, con la ayuda, con la colaboración o la participación de Felipe Paz, y este equipo de profesionales crearon este producto. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué se crea? Pues, se establece una relación entrañable de amistad, de compromiso, de vínculo, y digamos que ya la parte política y social de utilización de estos materiales corresponde a las comunidades y a sus organizaciones de base. Lo mío es poner mi trabajo como documentalista, como antropólogo, al servicio de estas comunidades. Y ya, porque no soy parte, como les decía antes, ni de una organización política, ni comunitaria, ni social. Entonces, lo que he establecido es, a lo largo de todo el país, relaciones entrañables, con colectivos, con organizaciones, con personas, y ellos saben que cuentan conmigo siempre, incondicional. Entonces, Felipe, véngase para acá, que tenemos un festival de cine en los Montes de María, y necesitamos un jurado, listo, véngase para acá, para Tumaco, porque hay un rollo que estamos hablando de creación audiovisual comunitaria, y necesitamos alguien que nos cuente cómo se hacen guiones, listo, arranco, y así. Y ya, pero no, no es algo estructurado políticamente que se enmarque dentro de una estrategia mayor. Eso es. Ok. O sea, justo como que la juntanza de hoy, como lo decía al principio, quizás quedó detrás de cámaras, que somos tesoros escondidos. Entonces, quizás algunos de nosotros no sabíamos Felipe Paz y su trayectoria, y cómo viene haciendo lo que hace. Entonces, digamos que la idea de esta juntanza es también que podamos quedar conectados precisamente para eso, porque sentimos que muchas de las cosas que tú mencionas son necesidades que tenemos todos los colectivos, que empezamos a hacer procesos desde base, y contar obviamente con muchos aliados, es lo que nos alienta y lo que nos posibilita siempre seguir. Bueno, en ese orden de idea, quisiéramos que Eduardo, desde TICAL, nos pueda contar, pues, cuáles son esos ejercicios audiovisuales o artísticos que se han creado y que se mantienen presentes para seguir construyendo comunidad, para seguir estando con ellos, para seguir contando qué es lo que realmente hay que poner en escena, hay que contarle a todo mundo, hay que visibilizar. Bueno, desde la experiencia que nosotros tenemos, para nosotros un factor importante son los procesos comunitarios de base, los mismos procesos organizativos desde las mismas comunidades, porque nacimos desde ahí, en el caso de nosotros nacimos en Siloep, que es un lugar muy similar a Ciudad Bolívar, muy similar a la Comuna 13, y ese ejercicio nos mostró que finalmente son las comunidades las que están las 24 horas en su territorio. Y lo hemos trascendido también en relación de cuáles son los sueños, y cómo tejer esos sueños, cuáles son esos legados que hay en las comunidades, cuál es el lugar de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los adultos mayores, de los hombres, de las mujeres en esas comunidades. Y a partir de ese ejercicio y de reconocer un elemento que es trascendental, yo creo que en Latinoamérica, y es el ejercicio solidario como tal. Y ese ejercicio solidario también atravesado por reconocer al otro como un humano, y que yo me pueda colocar en los zapatos del otro. Eso nos ha posibilitado reconocer que hay unos saberes, y que siempre cuando hacemos una pieza audiovisual es un ejercicio de intercambio como tal. Hay unas habilidades técnicas, unas destrezas que algunas personas desde la misma comunidad, al manejo de la herramienta de la cámara, construye o apropia como tal. Pero lo más importante siempre es lo que está al frente de la cámara, y lo que no sale en esa grabación final como tal, que nos posibilita eso, ¿no? Como que este ejercicio que estamos realizando, pues trasciende el ejercicio de la memoria, pero también es un elemento de reconocimiento de la identidad, del momento histórico que se está viviendo en ese territorio, de poder recordar su ancestralidad, pero de cara a eso que llamamos futuro, ¿cuáles son las propuestas que se están movilizando en las comunidades? Y creo que ahí la cámara para nosotros ha sido un gran vehículo en ese ejercicio, donde se han realizado piezas audiovisuales que posibilitan uno, que la gente pueda reconocer los artistas que tienen su territorio, ¿no? Sus liderazgos que se movilizan, pero también de cuáles son las luchas que la gente está dando en relación de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, hace dos años con unos niños hicieron un documental en una comunidad que queda en Cali, que está dentro de una comuna, que en Bogotá le llamarían localidad, que es Estrato 5, pero esa comunidad es Estrato 1, y llevaban más de 56 años sin agua. En este momento, hace dos años, tenían esas circunstancias. Hacer esa pieza audiovisual, pues conllevó a decir que la comunidad nuevamente reconociera su ejercicio de liderazgo, de integración, pero también de construir una interlocución también con el Estado, ¿no? Frente al ejercicio de vulneración permanente caída de los derechos. O una invitación que nos hicieron de ir a Bojayá, también de ir a acercarnos a esa experiencia que se vivió en la iglesia con la arquitecta de la FARC, y fue abordar ese hecho histórico, digamos, para el mundo, tan violento, pero poderlo resignificar con un documental que se llama Mure, con las mujeres de cómo han resignificado ese suceso y a partir del juego y la recuperación de todas sus tradiciones, ahorita están haciendo un proceso con niños a partir de los juegos tradicionales que están en esa región del Pacífico. Entonces creo que estamos en función de eso, y todo el ejercicio que nosotros realizamos, pues partimos de reconocer que hay una comunidad que es la que tiene una historia, que nosotros nos podemos sumar, que yo requiero reconocer que soy parte también de esa comunidad, así yo no vivencio las 24 horas, y que estas historias también son para el mundo, requerimos también mirar que somos ciudadanos del mundo, y que lo que nos ha pasado también en Colombia es una circunstancia muy similar que ha pasado en otro país, en el mundo, o que esta historia también contribuya para que no sea en otras partes del mundo como tal. Exactamente, es poder como encontrar también en esta memoria que dejamos posibles soluciones. Yo quisiera contarles que es de el Ojo al Sancocho, acá en Ciudad Bolívar, y articulado con la Biblioteca de Semillas Creativas, y la comunidad del barrio Juan Pablo II, que tuvo una masacre en 1991, y pues que obviamente es un hecho que aún no tiene esclarecimiento, y que pues no se profundiza obviamente ni se tiene como el interés de poder resolver este conflicto. logramos hacer un documental que se llama Desde la Memoria Germina la Esperanza, y pudimos recoger esta investigación que tenía Semillas Creativas, que obviamente ellos en vez de darnos la información empiezan a ser parte como de esta construcción, como bien lo manifestaba Felipe y Eduardo, que no es como ir allá a hacer el registro, sino que es como meterse dentro de esta comunidad y lograr reflejar lo que ellos quieren. Entonces, este documental sentimos que ayudó a alivianar como esta carga que tenía esta organización de la Biblioteca de Semillas Creativas, porque ellos decían, queremos que se diga, queremos que se diga. Lo sentíamos como con un bulto así encima, llevando esa memoria por todo lado y queriendo ponerla y reflejarla en algún espacio. Entonces, claro, ya está puesta en una producción audiovisual, lo hemos circulado mucho esta producción, porque también hay que tener como unos momentos precisos para mostrarla y reflejarla, pero sí sentimos que hay muchos de estos ejercicios que propician transformar, escuchar, reflexionar, quizás llegar a eso, o acercarnos a lo que llamamos la resiliencia, la posibilidad de escuchar a otros y de que se vaya cuestionando internamente qué es mi paso a seguir para ir encontrando qué es lo que internamente me puede hacer, como nosotros lo mencionábamos en algún momento también de la vida, volver a bailar, porque sentimos que obviamente este conflicto interno en Colombia nos ha quitado esa opción de bailar, de danzar, de movernos, de movilizarnos. Entonces, poner obviamente todas estas prácticas artísticas en escena posibilita saber que hay mucho de dónde agarrarnos, pues para continuar. En esa misma medida quisiera que Angie nos contara como todas estas acciones que territorialmente también nos atrevemos a hacer, o sea, ¿por qué Ciudad Bolívar siempre está culturalmente activa? O sea, ¿qué es ese motor ahí juvenil también en cierta medida que hace que sucedan todas estas cosas? Ese motor que nos mueve, que mueve todo lo que se gesta en esta localidad, es también la vida, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado con que eso, esos hechos que son tan trágicos para la memoria también, pues nos han tocado, ¿no? Cuando se anochecía en nuestra localidad, pues entonces la gente simplemente se escondía por temor a algo y ni siquiera se sabía qué. Y esto también nos hace como jóvenes sentir como, pero yo crecí jugando ahí en la calle con el balón, ¿sí? Yo crecí de pronto en la montaña corriendo a jugar escondidas y ahora, ¿cómo es que no puedo estar ahí? ¿Cómo no puedo llegar a este espacio? ¿Cómo tengo que esconderme del mismo, cierto? Cómo de pronto estas calles que nuestros padres y abuelos con sus propias manos construyeron, entonces nos dicen, no son de ustedes o simplemente no pueden habitarlas. Que estas esquinas, estos lugares, pues tienen que ser otras esquinas y otros lugares, entonces construimos una biblioteca y entonces nosotros decimos, nosotros queremos montar tantos ahí en esa esquina y nosotros dicen, bueno, si no se puede salir en la noche a hacer algunas cosas y dinámicas, pues ¿por qué no hacemos música en la noche ahí? Y ¿por qué entonces de pronto no hacemos y pintamos en esta esquina donde no quieren que estemos, cierto? Porque el estigma también como jóvenes que tenemos desde Ciudad Bolívar es muy fuerte, es por esa misma memoria que nos ha identificado de alguna forma. Así es, o sea, realmente sí siento que muchas de las propuestas que surgen en los territorios y que en algún momento se han podido registrar y acompañar, pues surgen precisamente de muchos dolores que han habido. Y con esto quisiéramos como cerrar, como después de tantos dolores que hemos tenido en Colombia, después de todos estos sufrimientos que vemos, que la comunidad llevamos, que el país llevamos, que en cierta medida puede ser como un dolor colectivo, igual a como esta memoria colectiva, pues quisiera que ya, como contáramos y cerráramos cómo cada uno desde su experiencia siente que puede ser el paso a seguir en este momento de transición, que está un poco lento realmente. Pero sí sentimos obviamente que estos ejercicios de reencontrarnos, de mostrar, de decir qué hacemos, pues nos permite saber que sí estamos avanzando. No sé, ¿quién quiere empezar? Sí, Eduardo, Felipe. Dale, Eduardo. Listo. Pues yo, digamos, creo que requerimos tener siempre presente y es que uno, los humanos siempre vamos dos pasos adelante y uno atrás. Y si reconocemos ese ritmo que tenemos, las transformaciones, pero también los procesos de sanación y todos estos ejercicios que se hacen en Colombia, donde hay diversas personas vinculadas y que todos los días se levantan a aportar a una construcción de un mejor país, pues lo estamos caminando. Y requerimos cada vez tejerlo más, reconocernos mucho más quiénes estamos en esos procesos, cómo hacemos ejercicios de sensibilización a otros, a esos otros ciudadanos, que por diversas experiencias de vida tienen otras miradas como tal. Y requerimos cada vez decirlo sumando a estos procesos que son nuestro legado, que es una historia que Colombia y la humanidad ha vivenciado y que tenemos que darnos esa oportunidad de caminar esa palabra que es la paz, que nos genera mucha incertidumbre, pero que en mí, y del proceso y de las cosas que yo reconozca que hay en Colombia, pues muchos tenemos una apuesta ahí y que la memoria entra a jugar un factor fundamental, pero memoria pensado como de cara al presente que nosotros podemos construir, no como la memoria a veces como se asuma como algo que sucedió, sino que tenemos que integrarla siempre también a nuestro presente para enrutar ese camino que creemos que es fundamental y que yo pueda mirar al otro como un igual a mí y que ese ejercicio del amor que me habita a mí, también yo lo pueda reconocer que está en el otro y que me posibilite también colocarme en los zapatos del otro en ese sentido. Creo que esa es la ruta, y la ruta también está en la solidaridad, en abrir el corazón como tal y darnos esa oportunidad como país. Y en mí personalmente es un compromiso también de cuál es el legado que yo le dejo a mi hijo, ¿no?, como tal, y que ese legado no tenga que ver con problemas que yo generé o que no pude resolver y que él tenga que hacer esa labor. Que sea un ejercicio más de esas generaciones de resolver sus propios problemas, pero no los que hemos cargado por tantos años en Colombia. Bueno, ¿y yo qué pienso? Yo pienso que contrario a lo que mucha gente opina, no estamos viviendo un proceso de transición. desgraciadamente lo que estamos viviendo es un proceso de consolidación de las fuerzas más reaccionarias y más enemigas de la democracia en el gobierno de este país. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay algo que corta transversalmente la sociedad colombiana y condiciona nuestro futuro. Y eso es la violencia y la paz. O sea, si este país no puede alcanzar la paz, no solamente la paz como como sinónimo de no matarnos entre nosotros, sino la paz dentro de nuestros espíritus, en nuestras almas, en nuestro accionar cotidiano, no tenemos alternativa como sociedad. Y lo que estoy viendo es que desde el Estado, desde el gobierno, lo que se está propiciando es lo que planteó el Centro Democrático siempre, hacer trizas esos acuerdos de paz y hacer trizas la posibilidad de reconciliar. Lo que decía Eduardo, estos cinco niños muertos hace 15 días, la masacre de ayer en el Carmen de Bolívar, antier en Simití, hace 15 días en Samaniego. O sea, este recordarnos continuamente el horror, la muerte y esta narrativa perversa de que resulta que los colombianos somos un pueblo violento y que esto es por culpa del narcotráfico o por culpa del dios de palgas o por culpa de bandas criminales. No, eso es mentira. Hay todo un propósito detrás de esto. Y ese propósito es negarle a la paz en Colombia la posibilidad de crecer, de echar raíces en nuestras almas y de transformar la sociedad porque, como decía antes, esa es la condición sine qua non, la paz. Si no hay paz, no hay posibilidad de futuro. Entonces, ya, o sea, yo a veces me exanto mucho hablando de esto porque en realidad me duele. Y creo que nuestro compromiso como personas es ese desde nuestro accionar cotidiano como miembros de un colectivo, de un partido, de una organización como personas del común, es ese luchar por la paz y luchar por la implementación de los acuerdos de paz. Que yo creo que esos son un mapa, una hoja de ruta clave hacia la construcción de una sociedad con justicia social, con democracia y con paz. y que esto no podemos permitir que el gobierno de una minoría nos impida a los colombianos alcanzar estos sueños. Eso es nuestra acción de ser, digo yo, ese es mi pensado, como dicen, es eso, apoyar y consolidar estos acuerdos de paz y todo lo que llevan en plisitos. Así es, así es. Igual me parece que tu punto de vista también nos ayuda a situarnos un poco en realmente cómo está el país ahora, ¿no? digamos que quizás nosotros que trabajamos continuamente desde los territorios creemos que no hay que perder la esperanza precisamente por lo que decía Angie porque día a día nos encontramos con estas fuertes situaciones, pero yo creo que a nivel contextual y colombiano sí tenemos obviamente que tener la fuerza y la gaya para seguir defendiendo esta apuesta que hemos hecho, esta apuesta por la paz porque sí, hay claras intenciones de que esto no avance. Entonces Angie ya para cerrar ¿qué nos dirías? Cada uno de los habitantes tenemos una gran responsabilidad y es conocer también de antemano este proceso es por lo menos saber qué es lo que se ha planteado desde ahí yo creo que lo más importante es para qué contarnos de estas historias para qué quererlas transformar para no repetirlas porque eso depende de nuestro futuro y nuestro futuro son nuestras próximas generaciones pero también son nuestros abuelos y padres que saben y tuvieron que sufrir de antemano y aún les pesa mucho todo este conflicto pero el reto constante es no ignorar nuestra realidad que es un gran reto para los artistas también y es cómo comunicamos esto que se ha construido con tanta dedicación no solo a las personas que estuvieron en una mesa de negociación sino de todos aquellos y aquellas que tenemos nuestra responsabilidad social pero también todo nuestro derecho de saber en qué consiste esto yo creo que el ignorar todo este proceso ha sido fundamental para que puedan a través de los medios de comunicación desmotivar cualquier fuerza que pueda fortalecer este proceso para el cambio profeta rápidamente un poco resumiendo lo que dicen algunos de ustedes que he conocido estoy de acuerdo con Felipe no es una transición obviamente este este problema o este este conflicto siento que se ha comentado porque realmente el problema de este país no es la realidad no son las de el problema de este país es las estructuras que no han permitido que los colombianos y nosotros como sujetos como personas nos podamos apropiar de eso entonces yo espero que en esa bajosa mirada es empezar a juntarnos más si bien es cierto este proceso lo planearon sin nosotros cierto es cierto que no nos tuvieron en cuenta entonces como no nos tuvieron en cuenta para hacer esta agenda o estas diferentes agendas es desde la solidaridad desde la fraternidad desde preguntarle a mi compañero oye como te sientes hoy comiste no comiste como te sientes como estás más y es eso yo creo que es respetarnos desde las diferencias del otro es pensarnos y pensar en transformar y en reconstruir y en pensar realmente en una paz verdadera desde esos sentires de cada uno de nosotros y empecemos por cada uno de nosotros o sea no no utilicemos de que la paz la soñamos como que como ya pero de cuál paz estamos hablando con todas las sagras y con todo esto que hemos contado acá entonces es eso es desde la fraternidad la solidaridad las juntanzas mismas este espacio me ha encantado que esté feliz acá encontrarme con el bar me parece que tener esas miradas es empezar a tejer eso empezar a fortalecer bueno pues justamente es ahora lo que queríamos como avivarnos colectivamente y saber que si estamos aquí en resistencia en esperanza que obviamente tenemos nuestras propias posiciones frente a este este proceso de paz en Colombia pero que todos coincidimos que hay que seguirlo defendiendo y hay que seguir buscando cómo implementar estos acuerdos de paz para una paz justa y duradera y pues obviamente hacíamos como el cierre a este a esta invitación que nos hace el festival digital de la memoria que es un homenaje a las víctimas del conflicto en Colombia para que sientan obviamente que no están solas que nosotros también desde nuestros ejercicios estamos para acompañar y estamos para decir que somos mucho más los que queremos obviamente un cambio pero que sepan obviamente que las voces de todas y todos si son necesarias para seguir construyendo entonces muchísimas gracias muchísimas gracias al festival también el nodo Italia de la comisión de la verdad que se está pensando poder mostrar esto que se piensa desde nuestro país y pues sumarle sumarle a la paz de Colombia muchas gracias para todos gracias chao bueno adiós chau 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 Gracias. 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 Gracias.